En la última década Honduras aumentó su percepción de corrupción, que publica la Organización para la Transparencia Internacional, ya que su puntuación ha descendido en el último informe, lo que significa que los hondureños perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país. Y en el caso de Honduras, pues en los últimos años fue teniendo una caída, que le llamaríamos nosotros una caída empicada con los niveles de corrupción. ¿Por qué? Caída empicada en el sentido de que se va profundizando más la corrupción. No es que estamos saliendo de ella, sino que se va profundizando más la corrupción y cada vez son menos las instituciones que participan en el proceso del combate a la misma. ¿A qué se debe esto? Eso se debe siempre a un esquema bien montado, una estrategia bien diseñada y con actores claves en cada uno de los gobiernos, en los cuales se les ha mencionado como de altos niveles de corrupción. La disminución de su puntuación ha provocado que Honduras empeore su posición respecto al resto de los países, hasta la posición 157 de los 179 países, luego la percepción de corrupción de sus habitantes es muy alta. En lo personal, no me atrevo a dar una cifra sobre cuál haya sido el impacto de la corrupción en cada uno de estos años. Estoy claro en qué corrupción ha habido en todos los gobiernos, pero como en estos últimos ocho años particularmente, creo que ninguno, ni el gobierno de Callejas, que tuvo esa fama nacional e internacionalmente, pudiéramos decir, se compara con lo que en este gobierno de Juan Hernández ha ocurrido. Ahora bien, sabemos que son cantidades, en todo caso grandes, miles de millones de lempiras al año. 5 mil, 10 mil millones de lempiras al año, fácil, se pudieron haber ido en actos de corrupción. Casos de corrupción, como el Arca Abierta, la Caca Chica de la Dama, caso Hualcarque, caso Pandora, la Red de Diputados, los Hospitales Móviles, el TRAN 450, se encuentran en la impunidad por una justicia plegada a los grupos de poder. Sin acceso a salud de calidad, sin acceso a educación gratuita, educación pública. 12 años en las que hemos visto hondureños emigrando, buscando un sueño americano que al final se convierte en pesadilla. 12 años y nos tienen en la miseria, siendo uno de los países más pobres de América Latina. Y la corrupción, que es uno de los principales factores que obligaron a todo esto que te he mencionado, es justamente la que utilizó el Partido Nacional, la institucionalizaron en todo el sistema, público, y eso ha traído, pues obviamente, consecuencias graves para nuestro país. Y a la par de eso, pues, se acaparó todo el sistema de justicia, se secuestró el Ministerio Público, y prácticamente han sido cómplices y amigos de la corrupción. Tras 12 años del gobierno nacionalista, más de 65 mil millones de lempiras se roban del erario público, dinero que va a parar a manos de la corrupción, que goza del manto de la impunidad, empobreciendo a cientos de familias hondureñas. Para UNE Noticias les informó Jorge Alberto Estrada.